La quinta Feria Internacional del Mueble y la Madera se realizó en Formosa del 3 al 7 de octubre pasados. La muestra incluyó una ronda de negocios, concurso de diseño de muebles y de juguetes, encuentro de escultores y un ciclo de seminarios y conferencias. Los ejes temáticos fueron bosque nativo, buenas prácticas, comercialización y gestión de empresas, diseño y maderas para la construcción. Precisamente sobre este tema fueron invitadas a participar como expositoras las referentes de la empresa misionera Eco Diseños en Madera, la ingeniera Elga Bógel y la arquitecta Viviana Fonseca. El tema abordado fue pasado, presente y futuro de las construcciones de madera. Como hablamos de que leons todos, de muchos años en la madera, los de las comunicaciones, que bien y comiencen, que se entrep Essaie en la casa y de muchos años en el uso de la madera de la construcción. Y la captura llegada con el mundo que consideran en la construcción de madera, que es fundamentalmente lo que hizo el software para conducir virtual para el vía y después con parte de nuevo. Nos encontramos con un público al cual, vale, que interesante y lo compone tanto de lo que se tiene, de interesado más, de la cultura de manera que es fundamentalmente, también es un poco, no, digamos, tanto en cuanto a lo que se tiene en un acuerdo, para ser un poco, con muchísima consulta más cerca del tema. No es solamente que los de tal manera, sin embargo, no le dices en lo que se tiene, incluso en lo que se tiene un problema, es lo que se tiene. El repaso de los usos de la madera que el hombre fue haciendo a lo largo de la historia, dio paso a la referencia a la situación actual en la región y el mundo. Gracias. Esos son los fundamentales programas que tenemos que presentar y garantir la manera que tenga la gente, la comunicación, la gran, tanto como la intercantiva, la comunicación, sino como la intercantiva y la comunicación de la gente. De hecho, en todo el país, en donde vemos toda la gente, en el mundo, en la excepción de las personas. Finalmente, en cuanto al futuro del uso de la madera en la construcción, el panorama es muy alentador. Yo creo que hay una organización, mejor organización de los recursos. Esa es la presentación en una comprensión, una comprensión, una comprensión y una comprensión. Tenía un que tener un carácter de, eso me parece, como el tema es fundamental. Con el tema, con el desarrollo de la equipaña también, muy abrachado, que, vamos, no sé, que aparece en el que cada vez tiene que tener valores dentro del sistema y cuando se utiliza. Desde Misiones, también participó de FEDEMA el emprendimiento Moverá un grupo cooperativo integrado por diseñadores industriales de Oberá que surge de un proyecto de investigación de la carrera de diseño industrial El grupo transforma residuos en productos destinados a una nueva función con un alto valor agregado y una fuerte carga de identidad En Formosa expusieron los diseñadores Pablo Bianchi y Mara Trumpler y exhibieron productos obtenidos a partir de descartes industriales Banco Toco, realizado a partir del aglomerado de distintos recortes de vigas prensadas Los laterales están arenados para destacar las diferentes durezas de la veta generando una textura que invita al tacto La cara superior está pulida y la parte inferior pintada al agua Las patas son de hierro negro y la terminación superficial con aceite de tung Banco Meoloco, está realizado a partir del torneado de meolos descartes del laminado de maderas nativas Los extremos están trabajados a gubia, por lo que no hay dos muebles iguales Las patas son de hierro negro y la terminación superficial con pintura al agua y aceite de tung Lámpara Tora, realizada a partir del torneado de recortes de toritas de madera destinadas a su uso como leña Las patas son de acero inoxidable La salida del cable está conformada con resorte y pieza de acero inoxidable Los regatones están torneados en madera proveniente de residuos de palos de escoba La terminación superficial es con aceite de tung Utilizan lámparas de bajo consumo Esto ha sido todo por hoy Los esperamos el próximo domingo para seguir compartiendo información de Buena Madera Establecimiento Maderero Larrague Chodorje Sociedad Anónima Planta Industrial Monte Carlo sobre Ruta 12 En la Puerta de Misiones Una empresa familiar que contribuye al desarrollo de la región Acerradero Puerta de Misiones Desde 1992 dando trabajo a los misioneros Vivero y forestaciones propias apostando al manejo sustentable Acerradero Puerta de Misiones Ruta Nacional 14 y Provincial 105 San José Misiones ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!